Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Iniciamos con nuestro miércoles de cine. El talento autónomo sigue brillando en el mundo del séptimo arte. Esta vez la película Sal está nominada en los premios Macondo. Su director, William Vega, estuvo en los estudios de 90 minutos contándonos todos los detalles. La película Sal de William Vega, docente del programa de cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, fue nominado a siete categorías de la séptima edición de los premios Macondo a lo mejor del cine colombiano 2018. Es una aventura que tiene un personaje que se llama Heraldo, una aventura que decide recorrer solitario solamente en compañía de su motocicleta vieja. Y esa motocicleta sufre un accidente en medio del desierto y en ese lugar es donde ocurre toda esta historia. A mejor película, mejor vestuario, mejor sonido y mejor dirección fotográfica son algunas de las categorías en las que está nominada esta producción. Tuvo cinco semanas de rodaje, los actores eran solamente cuatro personajes y el equipo de producción era alrededor de 25 personas. Estos premios son un reconocimiento a la calidad y el buen desempeño de las producciones colombianas. Estos premios son un profesional, los actores eran... Que afectos claros eran iguales, pero decresaban los que se Gon'